hola atardecer en la ciudad de cali pero especialmente la variedad de siloé hoy sábado 6 de mayo de 23 desde la vía villa carmelo en este hermoso atardecer la tarde se ha nublado la tarde se ha enfriado después de una temperatura de 29 grados centígrados y estamos en un hermoso atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barrera de siloé en el día número 116 desde que se paró la operación del cable de siloé ahí están las cabinas suspendidas en el aire en esta tarde este sábado 6 de mayo de 23 esta vía es muy parada se ha enfrentado muchos accidentes muy dura para los carros para las motos y este carro como viene aquí viene ya muy cansado nos continuamos en este atardecer fresco precisamente en la barrera de siloé a estas horas de la tarde de hoy sábado 6 de mayo del 23 también en el día número 316 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de los carros en esta tarde nublada acá en la ciudad de cali precisamente en siloé aquí a un lado de la parte de la casa del finado alberto rodríguez que lo recordamos esta subida seguimos en este atardecer en la ciudad de cali precisamente la barra de siloé este sábado 6 de mayo de 2023 repetimos en el día número 116 desde que se paró la operación del cable de siloé el 11 de enero de este año a atardecer en la ciudad de cali perfectamente en siloé con las gualas que llevan la gente hacia bella carmelo hacia la fonda hoy es sábado 6 de mayo de 2023 ya con la temperatura de 26 grados centígrados ha disminuido la temperatura a estas horas de la tarde de este sábado 6 de mayo seguiremos dando más vídeos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy sábado 6 de mayo 23 si lo decimos para el mundo entero desde la subida a la reforma la subida a villacarmero la subida a la fonda a los parallones de santiago de cali nos vemos entonces más adelante como vídeos con el sonido del canto de los pajaritos que ya van a dormir nos despedimos de ustedes en este hermoso atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la variedad de siloé a atardecer en la ciudad de cali repetimos nos despedimos con el canto de los pajaritos a ver con el sonido de los carros y las motos pero dejamos con el sonido los pajaritos chau chau